¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Marilis y hoy estoy con... ¡Hola YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Marilis y hoy estoy con muchos amigos y hoy vamos a hacer un video muy chistoso donde, bueno, es el ex-boyfriend tag y son como varias preguntas que tenemos que contestar pero si no las queremos contestar, tomamos un shot y ellos son como de equipos que solo van a tomar por convivir ella es Pearl y él es George, él es Mau y ya conocen a Marlén y bueno, Marlén es de mi equipo Pearl es del equipo de Jordi y Mau es como arbitraria y allá están otras amigas que nos van a hacer las preguntas pero son el público y pues ya, vamos a empezar ¿Alguna vez la engañaste o lo engañaste, Sissi? ¿Por qué? No, yo tampoco ¿Qué piensan tus papás o amigos de él o ella? Que a mis papás en ese momento les cagaba Jordi pero ya ahorita les da igual porque ya saben que somos amigos y pues mis amigos son sus amigos, entonces es todo bien, todo cool Pues igual, o sea, mis amigos o sea, bueno, amigos que yo tengo y dicen que ella es súper bonita y súper linda y así Y mi familia, pues dice que, o sea, siempre me pregunta por ti así como, ay, ¿cómo está Marlí? Y yo así de, ah, o sea, ahí está, ahí anda ¿Volverías a salir con él o ella? No ¿Aún la quieres o lo quieres? Como ese sentido O sea, el sentido como amoroso Amor, no Ají No ¿Por qué rompieron? Aquí todos tomamos Todos lo vamos ¿Cuáles son las cosas que te molestan de él o ella? Saca la lista de mis niños ¿Quieres que saque mi diario? A veces eres medio cruel con las personas O sea, como O sea, como que te burlan mucho de las personas y así Claro que no, o sea, tiene un momento que no hago eso O sea, cuando lo... Estábamos juntos y era así un buen, pero ahorita ya no A mí me molesta que a veces eres como muy indiferente ¿En serio? Con lo que te pasa alrededor O sea, ¿no ves como las cosas que hacen? O sea, bueno, por lo menos yo las cosas que... ¿Contigo? ¿Te arrepientes de haber salido con él o con ella? ¿Te arrepientes de haber como andado? Yo no Yo tampoco O sea, antes, como después de un tiempo No me arrepentí de que anduviéramos Sino de... ¿Cómo pasaron las cosas? Pero ahorita ya es como, ah, pues ya no me arrepiento Sino como, me tomo como una experiencia Ajá, igual yo ¿Se arrepienten de haber cortado? No Si pudieran volver a hacer como las cosas O volver a andar, ¿qué cambiarían? Es que si se repiten, o sea, pues es que las cosas tendrían que ser igual No, si habrían cosas y cambiar, ¿cómo no? O sea, pues todo No, pero si no, no hubieran llegado como al punto de... De ya que acabó Si no, hubiera sido como mejor Y hubiera sido como, tenemos que seguir Y fue como por eso Pero las cosas fueron como muy diferentes Ajá, fue como por eso, porque acabó ¿Qué es lo que más extrañan de ustedes? Extraño cuando leer aquí Yo también, o sea, neta es lo que más extraño Sí Si pudieras borrarme completamente como de tu mente y de tu vida, ¿lo harías? Ay No Vale, la primera pregunta es hacia mí Yo no Pues yo... No, 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 no ¿Qué te dijiste a tu otro significado sobre mí? Ah, no, o sea, como a tu nueva pareja, o no sé Ajá Ay, bueno, a ver Hashtag sentirme por siempre Yo también ¿Te pusiste celoso o celosa de como de la persona con que salió él o ella como después? Yo sí, al principio sí Yo sí, también ¿Yo? ¿Pero cómo se salió? No, lo he visto mucho con tu tío, no tiene Me estoqueabas en Facebook Facebook No, yo lo tenía borrado de todos lados Me bloqueó, o sea, neta Ay, yo también, yo lo te eliminé de todos lados Yo sí, yo sí leía todo lo que ponía de mí porque en Twitter me acuerdo que ponía como sus indecas ¿Alguna vez hubo un secreto mientras estaba nuestra relación? Mago, pásale toda la vida ¿Cuánto supiste que ya se iba a acabar la relación? Yo como a mediados de, me acuerdo bien, de noviembre, o sea, cuando cumplimos como dos meses Ahí empezó como todo así, todo shitty ¿Cuánto tiempo te costó como superarlo y qué hiciste para superarlo? O sea, ¿qué te ayudó a superarlo? Pues la verdad un montón No manches, pues como cuatro meses Más A ver No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Y qué hice para superarlo? Eso ya lo he dicho en otros videos Que lo bloqueé de todas mis redes sociales Y pues lo dejé de ver porque salimos vacaciones y ya Y terminamos y después como de tres meses Empezé a extrañarte Fue como raro, o sea, no te extrañaba como cuando terminamos Pero ya después fue como, wow, se la extraño Y Perl me ayudó un buen en ese tiempo, o sea, de lo que hay ¿Cómo la superé? Pues afrontando mi realidad Te juro, una vez que salí Yo siempre trato de decir las cosas con amor ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la carita de paz? ¿Qué es eso? ¿Quién fue la primera persona con la que saliste después de haber? ¿Salí? Salí bien No, pues con un chavo de mi prepa que ya todos conocemos Pero quizás no, fue muy equis todo ¿Y él lo va a contestar? No, no lo va a contestar Ok ¿Hay algo de lo que le tengas que pedir disculpas? No ¿Sabes? Genial No, como me cortas Tal vez me pasé de mala onda en un momento, pero siento que no Tú lo necesitabas No que lo merecías, ajá Pero fue proporcional a como me hiciste sentir a mi Perdón por haber sido mala onda contigo en ese momento Wow, estoy dito, perdón A ver, tú vas ¿Por dónde empezaste? Así tengo que disculparme como no sé Por no haber sido como muy claro con todo O sea, como no sé No haber sido honesto ¿Cómo te sentías? Ajá Siguiente Güey, tú ya pará, no mames Güey, yo ni siquiera tiene Tim No nos ves que a todos Soy como la mejor persona con la que has salido Sí, definitivamente sí ¿La verdad? No, sí, definitivamente sí Has sido como la mejor persona con la que has salido Pero no me había dado cuenta de eso O sea, me di cuenta como demasiado tarde Salud ¿Aún recuerdas nuestro aniversario? O sea, 8 de octubre fue cuando me llegó Yo no me acuerdo Yo sí, porque fue cuando O sea, estoy en American Horror Story Describe nuestra primera cita ¿Ese día te llegó? No, nuestra primera cita fue ir al cine Ajá, nos recuqueó su papá Te reto a darme un beso en la boca No No No, no separen Uno de piquito Es que se va a quedar Ya, ya, se va a quedar Aparte yo me volteo Ya Te reto a tomar un bodyshot Sí, ¿no? Son dos shots Uno Uno Dos Dos Ya, mejor pasé Sí Púntelo ¿Aún tienes algo mío? Ajá, algún objeto o algo así Un bolsero No, esa se rompió Yo la tuve que tener con la basura Pues era en mi época Sí O sea, bueno, no veía, pero Lo que me regaló Los boletos del cine Pero yo lo considero como si fueran todos Dios, porque o sea, ni siquiera lo sé abierto Está como todo ¿En serio? Ajá ¿Por qué? O sea, porque no quiero Porque no lo regalé ¿Por qué no guardar? Ya cambiamos de equipo, chicos Ahora Mau es del equipo de Jordi Y pues Marlene sigue siendo Ajá Por siempre La siguiente es Si fueran las dos últimas personas en la tierra Se volverían a amar Amantes, dieselovers, ¿no? Ajá ¿Están felices con la relación que tienen ahorita? Sí, no Siento que se podría hacer mejor No, yo siento que están La verdad ¿En dónde se ven en 10 años? Yo siento que 10 años es como muy a futuro Y que, no sé Nadie puede saber qué va a pasar en 10 años Solo los veo como en mi vida todavía O sea, de alguna forma, o sea De la que sea, de amigos Ajá, por email, por... Por Tinder Por Tinder Ya Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y se hayan reído mucho Ah, no olviden que tengo redes sociales Y siempre las dejo en la descripción Mau también tiene redes sociales Y todos mis amigos tienen redes sociales Los queremos mucho Y... ¡Bye! ¡Hasta la próxima video! ¡Bye! Ay, la otra vez me la pongo Todavía me he aceptado ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Quién es mejor en la cama? La verdad que es que no... ¿Saben qué? La vida está de pod... ¿Qué es eso? No, pero es una... Es una quote Ajá, es una quote La vista terminó. Te la vas a tomar.